Con el regalo para usted, también tenemos Todo Madera, también presente, saludamos, damos muchas gracias a todos. También tenemos acá, regalito para la madre, de Oscarcito, tienda clásica y actual, así que le damos las gracias. Panadería del Pueblo, ¿lo dije? Sí, es la panadería legendaria. Legendaria, claro que sí. Mire si será legendaria. Y bueno, cositas ahí también las veo. Sí, billutería. Billutería también, así que bueno, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga grandemente, que les prospere en todas las áreas de su vida. Nosotros continuamos desde acá con buena música para todos ustedes. Se reportan al Equipo Invencible. Los que invictos siguen contra viento y marea. Triple Seven Somos un equipo aquí, nadie lo detiene. Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene. Como ven, demostrando quiénes se mantienen. En el pie, y por se ve, ya no se me desesperen. Somos un equipo aquí, nadie lo detiene. Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene. Como ven, demostrando quiénes se mantienen. En el pie, y por se ve, ya no se me desesperen. En que los años han pasado he mantenido estar parado Siempre he luchado terminando en lo que he empezado Pues no me quito a mitad de la carrera Recordando que el valiente siempre persevera Aguantando el rechazo y la ficha era Pero pude comprender que era su manera Yo no dependo regalía ni una diquera Todo proviene de mi yo, su palabra es verdadera El hombre es el que vaya pero yo me voy a mantener Sigo tranquilo, confiado, no voy a perder Este equipo y me sirve, no va a detener Declaramos la victoria con su poder Somos un equipo a quien nadie los detiene Inversible la fuerza que nos llena y no sostiene Demostrando quienes se mantienen Y por ser ven ya no se me desesperen Somos un equipo a quien nadie los detiene Inversible la fuerza que nos llena y no sostiene Demostrando quienes se mantienen Y por ser ven ya no se me desesperen Dos históricas, volvemos con la nueva química Evangelizar a través de nuestra lírica fantástica Y vemos como ya se duplica De Puerto Rico hasta la República Vamos confiando y cosechando nuestra clínica Y no creemos en ninguna réplica Yo por mi fuerza, solo porque él me multiplica Y hace que se reflejen mis características La razón por la cual me puedo mantener No es por disquera ni prensa, solo su poder Es lo que hace lo invisible, visible Por eso formamos parte del equipo invencible Somos un equipo a quien nadie lo detiene Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Como wey, demostrando quienes se mantienen En el pie, pues se ven, ya no se me desesperen Somos un equipo a quien nadie lo detiene Invencible es la fuerza que nos llena y nos sostiene Como wey, demostrando quienes se mantienen En el pie, pues se ven, ya no se me desesperen Oye, ya lo saben Reduido Esto sigue el equipo invencible DJ Pablo Chico 7 Tú sabes Oye Contra viento y marea Esperen pronto lo nuevo de Chico 7 ya no se me desesperen Dime ¿Quién eres tú Que de mí no te cansas? Dime Que por más que de ti yo me alejo Así continuamos en esta mañana En un nuevo amanecer Y nos vamos a la chispita Porque no pueden faltar En cada amanecer la chispita ¿No es cierto? Para que los reamos un poquito Porque claro nos hace bien Y así de esta manera Y está un hombre pescando Y el amigo le pregunta Amigo, amigo Pican No, no Son mansos Ay, le dice el amigo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y el otro le dice Luis Ah, como mi tío Antonio Y aquí va algo más ¿Por qué a los hombres les gusta Tanto los coches y las motos? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son lo único que pueden manejar Opa Esta es mi amiga Ay, ¿qué hacen las mujeres Hasta encontrar al hombre de su vida? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las mujeres? A ver, a ver Antes bordábamos No Se casan Se casan Ah, bueno Bueno Bueno, hasta ahí nomás Hasta ahí nomás las chispitas Porque acá tiene un pedido Merced Urgentemente Un pedidito Ahí para una persona Sí A ver Bueno, mira Están necesitando realmente Es una persona que vino De Buenos Aires Es una señora mayor No muy mayor, por supuesto Pero está capacitada para cuidar Enfermos O personas mayores Que cual Quien necesite O inclusive Chicos con capacidades diferentes Que también pueden estar necesitando Alguna mamá Se pueden estar comunicando Al 15 62 54 25 Ese es el teléfono de Sandra Que pueden estar comunicándose Y diciéndoles Si ella tiene Tiene Referencias No de acá Porque llegó hace muy poco Pero sí En donde estaba trabajando Allí en Buenos Aires Y también Si quieren Les doy Mi número de teléfono Que se pueden estar comunicando Al 15 55 32 32 Gracias por estar colaborando Y sé que tenemos Mucha gente del otro lado Que nos está escuchando Una preguntita La señora tiene estudios O es una persona que necesita Sí Porque vio que se está pidiendo Que tengan estudios Que tengan estudios capacitados Para atender a personas diferenciadas De salud Sí Generalmente Generalmente es lo que se necesita Como yo le dije Para cuando uno Para atender a personas Con capacidades diferentes Tenés que estar capacitada realmente Para desenvolverte ante una persona Con distintas movilidades O cosas que tenga Pero para cuidar enfermos En el hospital Amelia Yo he estado viendo Mucha gente Que parece que no Pero se hacen sus pesitos Cuidando en la noche Porque los familiares A veces tienen que estar Semanas y semanas Y no pueden estar Toda la noche Bueno Nómbrelo otra vez A número A los celulares Para que se puedan comunicar Con usted Sí Bueno Yo voy a pasar Directamente Con mi número Que es el 1555-3232 Por supuesto Mercedes Así que si alguna persona Necesita una persona Para que acompañe Por alguna enfermedad Un problema de salud Bueno Ahí está llamándole a Mercedes Que ella la va a contactar Con la persona que necesita Muchas gracias Desde ya A los sorteos Nos vamos a los sorteos Ya Allá Ya Paola sacó ya todo Pero qué cosa Qué rapidez Qué rapidez Todo eso Bueno Ya está acostumbrada Paola Siempre hace los sorteos Voy nombrando algunas ya Tengo a Silvia A Sandra A Laura A Karen María ¿Quién más? A ver Paola Ayúdanos Ayúdanos Paola A ver A ver A ver Acá Paola me dice Que Pamela también Tiene su regalito Que salió sorteada Me dice también Que Erika Bueno Qué lindo Sandra por supuesto Tiene también su regalito Y bueno No sé Amelia Si quedan algún Algo más No sé Lo sé Que de la radio Paola Para quién Fue Sí Bueno Pero para Lo Tienen que pasar A retirar por allá Acá por la radio Tienen que pasar a retirarlo Por la radio Ajá La orden La orden Ajá Bueno Bueno Tiene la orden Para retirar Lo pasa por acá Por la radio Le dan la orden Y usted va y los retira Allá en aquel lugar Disculpen pero Yo no estoy muy acostumbrada A esto A hacer sorteos O hacer cosas Directamente Regalo Bueno Pero muchas gracias ¿Qué dice Paola? No le entiendo la letra No le entiendo la letra Bueno Vamos a decir Que baby yo María Juana Ilusiones A ver Sale el papelito Sale el papelito Amelia o yo ¿Quién? Usted 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 Sácalo Bueno Vamos a dárselo Para Marcela Que está escuchando También Marcela Tienes que pasar por la radio A buscarlo Y Vení con el documento Porque no te van a ganar Si no No te van a dar nada Te aviso Te aviso Son Vamos todos juntos A cantar Con júbilo Nuestro Dios Este es alegre Mi Dios es alegre Así continuamos En esta mañana En un nuevo amanecer Bueno Ya están los sorteitos Ya están ahí Algunas personas Van a venir a retirarlos Otras se los vamos a acercar Pero bueno Muchas gracias A todos Muchas Muchas gracias Algo más Hay alguna llamadita Ahí Hola Buenos días Con quien tenemos El gusto de hablar Se escucha muy bajo Un momentito Por favor Me subió El retorno Porque no me escucho No escucho nada Por favor Si podemos subir El retorno Pero bueno Espero que ustedes Me estén escuchando Amelia Mercedes Y quería llamarla No quería Dejar de pasar Este día Antes de que finalicen Este domingo Para desearle A las dos Y a toda la madre De Nicochea De Quequén Del mundo Como lo escuchaba Miguel hace un rato Que pasen un feliz día Aquellos que la tienen Bueno Disfrutenla Y lo que no la tenemos Porque por distintos motivos Bueno Siempre la vamos a estar recordando ¿No es así? Sí Así es Muchas gracias Daniel Muchísimas gracias Muchas gracias Daniel Por llamar Por estar ahí presente También Así que bueno Es una extensiva Los saludos Para todas las mamás En este día Muchas gracias A usted Por llamar No Fue Amalia Usted sabe La amistad Que hemos creado En estos años Así es Estamos partiendo De la radio Hemos visto Crecer La radio Así es Sus bendiciones Y su presencia Indudablemente También este Hacho En nuestro lugar Un lugar Mágico Y que va a seguir creciendo Por supuesto A través de los años Así que Amelia Que pasen un feliz día Ustedes Sus hijos Sus hijas Muchas gracias También son mamás Y bueno Toda la familia Como suya Como la de Mercedes Que tengan un lindo Domingo De familia Fundamentalmente Gracias Daniel Igualmente Para Para las mamás Que haya en su familia Y como Su hija Que sabemos También Que tengan Un feliz día Bueno Muchas gracias Muchas gracias Que tenga usted Un lindo día También Junto a sus seres Querido Muchas gracias Gracias Amelia Gracias Cuídese Lo extrañamos Yo lo extraño Aquí en la radio Yo lo extraño Ahora habla Póngale El micrófono A la señorita Paola La señora Porque no se escucha Cuando habla No, no Tiene el no Permanente No Yo no se ha venido Con el no 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 quiere micrófono No quiere nada Paola Un micrófono Que saluda A la gente De Broderín Ilusiones Ahí en 71 Que también Nos ha Puesto a disposición Un lindo Un lindo Presente Para la mamá Que haya ganado Así que Agradecerle A la Colo También Este presente De Broderín Ahí en 71 Casi 10 En la playa Ahí Bueno También Tengo que agradecerle A la gente linda A la Colo Y a su marido A Sergio Un abrazo grande Y gracias también Por estar acá Presente De una u otra forma Muy bien Muchas gracias Daniel Muchas gracias A toda esa gente Linda Cariñosa Esa gente Así de De Este Con buenos Sentimientos ¿No cierto? Porque Eso es importante También Y que reciban ellos La bendición Y la prosperidad De parte De Dios Así es Bueno Gracias Un abrazo Chao Daniel Chao Chao Sobre el fuego Y el hielo Se movió Como no ha de moverse En mi corazón Muévete 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 En mi Muévete 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 Oh Dios En mi Muévete 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 Si las corrientes De los mares Se lo venó Muévete Y con su mano Las estrellas Afirmo Con un soplo de aliento La vida De Dios Como no ha de moverse En mi corazón Muévete 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 En mi Muévete 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 Oh Dios En mi Muévete 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 Desde el principio siempre te has movido Hoy te pido que nunca te dejes de mover Muévete ahora, yo te necesito Que tu gloria tiene toda esta creación Muévete 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 Oh Dios En mí Muévete 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 Oh Dios En mí Muévete 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 Oh Dios, de mí Ven y muévete 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 Al campo enemigo yo fui Y yo tomé lo que me robó Tomé lo que me robó Tomé lo que me robó Bajo mis pies Donde los zapatazos bajo mis pies Satanás está bajo mis pies Y bueno, recibíamos llamaditos también de personas que están muy agradecidas a Dios Que les guste el programa, allá hablaron también con Paola Y bueno, nosotros también agradecidas a Dios porque hay un propósito de parte del Señor Para cada vida, cada persona que sintoniza la radio Va a recibir y recibe las bendiciones del Señor Porque no es un programa que, por decir, para pasar el tiempo Sino realmente es porque Dios tiene un mandato Así como para esta radio, para todos los oyentes Como en esta radio, como en la otra radio Y aún más estamos preparando también un programa para adolescentes Que bueno, veremos a dónde lo hacemos Pero son propósitos del Señor con mi vida Y yo quiero obedecerle al Señor Y en su palabra dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de lo que le buscan Bendita palabra del Señor para nuestras vidas Para usted y para mí también Es para todos Pero sin fe dice Es imposible agradar a Dios Puedo tener mucho sentimiento Puedo tener agradecimiento Puedo tener buena voluntad Ser cariñosa Ser fiel Ser de todo lo que pueda ser Pero dice el Señor Pero dice el Señor Que sin fe es imposible agradar a Dios Debo tener fe Yo cuando hablo la palabra Debo creerla Yo debo creerla Que así va a ser Él decía, el Señor decía el otro día Que habría abundancia de bendiciones Y en eso tengo que contarle infinidades de cosas Entre esas cosas que una de mis nietas ha hecho un departamento Que vino mi hijo y pudieron hacer el departamento Le tocó buen tiempo Y fueron llegando las bendiciones con cosas que necesitaba Como en este caso los artefactos del baño Que por intermedio de la amiga Recibieron ellos esas cosas La otra nieta mía Le hicieron el aumento en el sueldo Mire, tengo infinidad Pero el tiempo, como se dice, se va ¿Vio? Pero lo que quiero llegar a usted así de esta manera Que aumente la fe en Dios Que crea realmente que Dios no puede sacar a ustedes De ese estado así de miseria De dolor, de sufrimiento, de angustia Que usted ya se ve apocada Apocado, que ya no quiere saber nada Pues, levántese ánimo Levántese hoy en este día Porque para usted también hay bendición Hay sanidad Y sanidad completa Dios le está llamando en esta mañana En este día No deje pasar para mañana Lo que pueda hacer hoy Porque dice Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Usted crea realmente Que Dios existe Que Dios es real Que Dios quiere sanarle Que Dios quiere sacarle Sacarle de ese estado a usted Y que es galardonador De lo que le buscan Así de esta manera Nosotros vamos a orar Presente la necesidad a Dios Y vamos a orar todos juntos Bendito Dios Te alabamos Padre Bendecimos tu nombre Señor Te damos gracia Padre Muchas gracias Señor Por tu misma presencia Tu Espíritu Santo Ministrando En todo este momento Señor Por eso te doy gracia Por todos los milagros Que estás haciendo Estás llegando a cada vida Señor Tocándola Sanándola Librandola De todo ataque del enemigo De todo azote Que viene de parte Del enemigo De nuestras vidas Señor Te damos gracia Padre de la gloria Porque estás haciendo Sanidad completa En los hogares En las personas La familia Derramando de tu paz De tu alegría Cortando con toda estrategia Del diablo Ahora Ahora corto Todo yugo de miseria Todo yugo de maldad De enfermedad De angustia De pena De fracaso Corto Ahora en tu nombre Jesucristo de Nazaret Corto con todo eso Que viene de parte del enemigo Y nos estamos declarando Bendecido Próspero Sano En el alma En el cuerpo En el espíritu Nuestra mente Todo nuestro ser Sano Que reciba Que reciba Cada hogar Señor Las abundancias Bendiciones Que vienen de su parte Bendito Dios Declaro La ciudad de Quequén Para Cristo Declaro Nuestra Argentina Para Cristo Declaro Tus bendiciones Padre En esta radio En todos los integrantes Sanidad completa Padre Santo Bendito Dios Como en Paola En Mercedes En mi vida Señor Mi ministerio Señor Mi familia Son sanado Para tu gloria Señor Bendito Dios La sanidad Para todos ellos Bendito Santo Israel Para todos los oyentes Reciba de Dios Ahora De su gracia De su poder De lo alto Reciba Que haya una inundación Una inundación De fe De alegría De paz En cada hogar De una vez Y para siempre Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Amén Amén Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Padre Santo Por este nuevo día Que nos has brindado Señor Gracias Jesús Por todo lo que Has hecho Y dice que Para aquel que no sabe La fe Realmente Es lo que aquellos De lo que no vemos Pero que si sabemos Va a suceder Y así va a ser Y declaramos Victoria Porque la victoria Está en Cristo Jesús Y contra Él Y contra sus ángeles No hay demonio Ni mal Que se resista Amén De su presencia Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Padre Santo Porque mi fe No va a moverse Se moverán Dice Si hay montañas Con tu poder Puedes mover Montañas Pero no Y cuando A todo el justo Redimirás Y harás Justicia Señor Con aquel Que no lo No hace Ni cumple con tu palabra Bueno Gracias Que pasemos un día lindo Gracias Mercedes Muchas gracias a usted A toda la familia Muchas bendiciones Para todos Paola Muchas gracias También por estar ahí Acompañándonos A todos los oyentes Muchas gracias Que tengan un día Excelente Colmado De bendiciones Y nos encontramos El martes A las seis y cuarto De la mañana Si Dios Así lo permite Chau chau Llegó la hora Vamos a celebrar Jesús está aquí Y hoy hay fiesta Hagan espacio Que vamos a brindar Vivir Gozar Suena Vano al aire Sin pena Sin miedo Vamos a celebrar ¿Por qué?